El Luger fue una de las primeras pistolas semiautomáticas en ser fabricada y una de las más famosas armas de la Segunda Guerra Mundial. El diseño fue patentado por George Luger en 1898 y producido por el fabricante de armas DWM. A partir de 1900 fue producida por otros fabricantes como Mauser y la inglesa Beaker. Fue diseñada para usar una acción de bloqueo de palanca que utiliza un brazo articulado para bloquear en contraposición a las acciones de deslizamiento de casi cualquier otra pistola semiautomática, haciendo ésta una de sus principales características. Tras disparar un cartucho, el cerrojo y el cañón, ambos unidos en ese instante, van hacia atrás gracias al retroceso. Al moverse solamente unos 13 milímetros, el cerrojo golpea un resalte del armazón, haciendo que la articulación comience a doblarse y que el cerrojo se desacople de la recámara. En ese punto, el cañón termina su recorrido impactando en el armazón, pero el cerrojo y la recámara continúan moviéndose, haciendo que la articulación se doble del todo momentáneamente, extrayendo y eyectando el casquillo vacío. El cerrojo articulado y la recámara vuelven a moverse hacia adelante por la tensión del muelle y el siguiente cartucho del cargador es introducido en la recámara. Toda esta secuencia ocurre apenas en una fracción de segundo. Aunque de fabricación alemana, la primera pistola P08 fue adoptada por el ejército suizo en mayo de 1900. La Parabellum fue aceptada por la Marina Imperial Alemana en 1904, versión conocida como 04. En 1902, a la solicitud de la Marina Imperial Alemana, se desarrolló un nuevo modelo de calibre 9 milímetros. Este calibre fue tan exitoso que llegó a ser uno de los cartuchos de pistola más comunes del mundo, convirtiéndose en un estándar hasta nuestros días de hoy. En 1908, el ejército alemán adoptó Sluger para reemplazar a la Reich Revolver en el servicio de primera línea. Dos millones de unidades fueron fabricadas durante la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Aún con las restricciones del Tratado de Versalles, el arma siguió siendo producida en el periodo entre guerras. En 1930, Mauser asumió la fabricación hasta 1943, aunque estaba siendo sustituido por el Walter P38 a partir de 1938, ya que el P08 era de un alto coste de fabricación, aunque los números de producción nunca llegaron a ser los esperados, haciendo que el P08 fuese el más utilizado. Durante la guerra, el Luger sería el arma de mano preferida para ser coleccionada por las tropas aliadas como trofeo de sus hazañas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y muchas gracias.